Bien está como un poco obligada a ir, a asistir al evento y no le agrada, obviamente. Que no disfruta del espectáculo, se ha pedido ya cuatro gladiadores. Tengo un frío del recopo muy bonito. Tengo unas estufas y todo lo que quieras. Yo lo que quiero decir es mi bolsa de... Por favor. Hemos pedido estufas del siglo XVII. Estufas del siglo XVII. Está todo muy bien puesto, pero el cogote lo tengo.